hola a todos bienvenidos una vez más al canal de email phone recientemente me he encontrado con un ipad que cuenta con un bloqueo totalmente raro algo que no había visto y es la administración remota después de mucha investigación puede solucionar esto así que les vengo a ayudar no olviden dejar su like y suscribirse al canal ahora sí empecemos vale primero le puedo decir que es la administración remota o administración mdm mdm es una abreviación inglesa de administración de dispositivos móviles es un protocolo que les da a los administradores del sistema la capacidad de gestionar dispositivos móviles de ios enviando comandos de un servidor central a los dispositivos en la red esto se usa bastante en las empresas y escuelas cuando este sistema de administración está activo el administrador tiene autoridad de gestión remota sobre los iphone o ipad la persona encargada puede supervisar remover o instalar cualquier perfil ahora cómo puedes saber si tu iphone o ipad está supervisado o administrado por esta administración mdm vale a continuación te mostraré esto entra en ajustes automáticamente aquí te mostrará un aviso que dice este iphone está supervisado y gestionado por x empresa ahora entra en general ahora entra en gestión de perfiles y dispositivos y aquí como puedes ver tenemos los perfiles así que con esto ya sabemos que el dispositivo tiene activo esta administración ahora qué pasa si tienes un iphone o ipad que está bloqueado por la gestión de mdm el programa llamado y my phone loadwiper te ayudará a quitar este bloqueo mdm para que puedas disfrutar totalmente de tu dispositivo como si fuese nuevo los pasos son realmente sencillos lo que vamos a hacer es entrar en nuestro ordenador vamos a descargar el programa instalamos y este sería su interfaz vamos a encontrar cuatro opciones vas a tocar donde dice omitir mdm conecta tu dispositivo bloqueado y ahora haga clic en iniciar para comenzar el proceso o el reinicio de tu iphone o ipad ojo por favor asegúrate que el dispositivo esté en la pantalla de mdm antes de que comience la reparación con loadwiper perfecto si te aparece una pantalla como esta esto quiere decir que ha sido exitoso ahora tu dispositivo se va a reiniciar y vas a tener todo funcionando normalmente y bueno eso ha sido todo el vídeo de hoy espero te haya ayudado de algo si fue así suscríbete al canal y deja tu like espero verte en una próxima ocasión